Distinguidos estudiantes y colegas, hoy vamos a dar inicio al segundo módulo de nuestro curso de actualización sobre el manejo sindromático de las infecciones de transmisión sexual, que está referido precisamente al manejo del síndrome de úlcera genital. Hagamos algunas consideraciones generales. Y, por supuesto, también hay que recordar que las úlceras son provocadas, además de las entidades que acabo de señalar, por el herpes tipo 2. Hablemos primeramente de las sífilis. Ahí tienen ustedes una imagen del treponema pálido, el agente productor de la sífilis o lube. En este cuadro ustedes pueden observar que la sífilis puede ser, en términos generales, una enfermedad que se la adquiere o que prácticamente un recién nacido la tiene presente porque, de forma vertical, la madre que estaba infectada le transmitió. Este último, el recién nacido, es susceptible de que, lo vamos a ver más adelante, desarrolle ya al nacer la enfermedad o lo haga en los años subsiguientes. En cambio, la sífilis adquirida se divide en temprana y tardía. Para hacer una relación y no tener conflicto con una clasificación anterior, diremos que la lube es temprana involucra a la lube es primaria, a la secundaria y a la lube es latente precoz. Todo ello debe ocurrir en los dos primeros años de enfermedad. Algunos consideraban que debían considerarse cuatro años. Bueno, la OPS considera que deben ser solo dos años y por eso nos adecuamos a este criterio. En cambio, la lube es tardía involucra que si la gente está sintomática, entonces ya ha pasado los dos años, está en una fase latente tardía. Y varios años, cuatro, cinco o más años, pueden haber manifestaciones luéticas a nivel cardíaco, fundamentalmente, o neurológico, y tendremos las variedades luéticas de este tipo. Ahora bien, hablemos de la sífilis temprana. Primero, hemos de referirnos a la sífilis primaria. ¿Cómo se expresa esta, por lo que ustedes conocen, una úlcera o chancro blanco? ¿En qué lugar? En el sitio de la inoculación. A propósito, no hemos querido mostrar algunos cuadros donde, por supuesto, ustedes pueden encontrar en la región perianal, en la región de la boca, en los labios, en fin, chancros de inoculación. Y hemos de referirnos simplemente, por este momento, a la parte genital. La lube es secundaria. Se caracteriza también clínicamente por la presencia de lesiones cutáneas. Es clásico describir a las verrugas planas o con dilomas planos, que son características. Pero hay otro tipo de manifestaciones también. Bien, la sífilis latente precoz es aquel periodo que sigue a estas manifestaciones secundarias y que prácticamente él o la paciente no presentan ninguna sintomatología. En cambio, la sífilis tardía es aquella en la que la infección, que puede seguir asintomática, ha sobrepasado los dos años. Y dura, entre tanto, no aparezcan otras manifestaciones lo éticas clínicas. Este periodo de latencia tardía puede durar otros cuatro, cinco, seis años hasta que aparecen lo que llamamos o llamábamos la sífilis terciaria. La sífilis terciaria generalmente es la neuro sífilis, infecciones que provocan lesiones en el corazón y lesiones gomatosas que básicamente se presentan en la piel. Bien, vamos a referirnos al último concepto de la inefectividad. Y básicamente lo que se quiere entender es que cuanto más temprano se diagnostique y se trate, va a ser mucho más efectivo el tratamiento respecto de que si se lo hace muy tardíamente. Ahora, algunas otras consideraciones de más. Entonces, se debe buscar, con el tratamiento igual que con cualquier otro antimicrobiano, buscar niveles que liquiden al treponema. Y esto, por supuesto, se debe medir básicamente en el suero. Cuando estamos hablando de un neuro sífilis, lo haremos en el líquido céfalo-reactivo. Se ha demostrado que un nivel de penicilina de 0.018 miligramos o mililitro es suficiente para liquidar al treponema. Se logra mucho más con una inyección de 2.400 mililitro de penicilina pensatínica. El otro concepto es que el tratamiento al menos debe ser de 14 días. Y con esta penicilina podemos llegar hasta tres semanas de cobertura. Esto es sumamente importante. Por eso, si buscamos otro tratamiento alternativo, hay que pensar en la duración. Porque ocurre que los treponemas se replican muy lentamente. Ahora bien, la ceftriaxona, la acitromicina, son alternativas válidas. Que cuando no podemos utilizar la penicilina, están allí para utilizarlas. Y finalmente, si tenemos la mala suerte de encontrar lues terciarias, como la cardiosífilis, la neurosífilis, es recomendable que el tratamiento se haga junto con el especialista. Aunque nosotros prácticamente vamos a seguir los consejos de la OMS, que dice que hay que hacer el tratamiento en fases tempranas de una sola ampolla de penicilina pensatínica, de 2.400.000, hay que recordar lo siguiente. Cuando los pacientes de lues temprana reciben este tratamiento, se deben evaluar al mes, a los tres meses, a los seis meses, cuando menos. Y se lo hace serológicamente. Porque no se olviden, aún sin tratamiento, el chancro ocurre. Entonces, la única forma de saber si el cuadro ha sido controlado, es precisamente utilizando una prueba. En específico, la RPR, la VDRL, cualquiera de ellas vale. Y tiene, obviamente, la posibilidad de hacer el seguimiento. Ya vamos a ver algunos criterios al respecto. Se dice, inclusive, que al año habría que hacer una nueva evaluación. Y si suben los títulos, entonces, querríamos, tendríamos que interpretar, querría decir, de que ha habido reinfección en esta misma persona. Ahora bien, ¿y qué con las lues tardías, latentes o clínicamente expresadas por neurocibles o cardiocibles? Entonces, el tratamiento es muchísimo más prolongado. Y, en algunos casos, inclusive, hay que cambiar el tipo de penicilina que se administra. Bien, entonces, un par de cosas más. Todas las pacientes que tienen sífilis, vale la pena que las sometamos también a la prueba para detectar VIH. Porque es muy frecuente la asociación. También hay que recordar que quienes tienen VIH y expresan neurocibles, pues, se debe hacer un buen diagnóstico diferencial para saber a qué se debe esta expresión. Finalmente, el tratamiento que se recomienda para los pacientistas con VIH es el mismo, prácticamente. Con algunas pequeñas diferencias, básicamente, en la evolución. Finalmente, en estos casos de úlcera, se debe buscar y tratar a la pareja del paciente. Las pacientes que están embarazadas, enseguida que se las diagnostica, se las debe tratar. Definitivamente, las pautas son las mismas, aunque vamos a, en algún momento, dilucidar si una dosis es suficiente. Pero la norma dice una dosis y nada más. Ahora, ¿como alternativa a la eritromicina es realmente efectiva? Yo voy a dejar este momento todavía con una interrogación, para no negar definitivamente. Hay quienes dicen que definitivamente no se debe considerar una alternativa. Hay que buscar otras que enseguida vamos a dejar hoy. Bien, vamos a hablar de la sífilis congénita. Ahí tienen ustedes, precisamente, un recién nacido que muestra, ya, lesiones sifilíticas, goma, rágades y otros. Entonces, esta imagen que acabamos de ver, se trataba de lesiones cutáneas. En algún caso, pueden haber lesiones ampollosas, pueden haber linfadenopatía. Hemos dicho, pápulas alrededor de la boca, la nariz. Pueden nacer con hepato y esplenomegalia. Pueden presentar coriza nasal. Y muchas veces, cuando ellos han sufrido la invasión del treponema en otros órdenes, como el cerebro, meningitis, coriditis, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando un niño ha nacido y no se ha diagnosticado a la mamá como una aluética y le ha transmitido, por ejemplo, en el último trimestre de la enfermedad, entonces no se hacen los exámenes respectivos al recién nacido. Estos niñitos, después de un par de años, pueden presentar úlceras en la nariz, en el tabique nasal, en el paladar. Pueden haber problemas de desarrollo de la bóveda, del maxilar, de los huesos frontales y parietales, etcétera, etcétera. Pero también puede afectar la visión. Es clásica la lesión, la queratítica intersticial, en la que prácticamente se afecta terriblemente la visión de estos niños. La sordera, los famosos dientes de Hutchinson, la nariz en silla de montar, etcétera, son lesiones tardías de una sífilis congénita. Ahora bien, de alguna forma lo dijimos, la sífilis congénita puede ser precoz o tardía. Y la diferencia son dos años. Será precoz todo lo que acontece en los primeros años y tardía lo que viene después. Por supuesto, la prevención se basa siempre en el prenatal. Y por eso nosotros recomendamos, especialmente en zonas donde sabemos que hay una alta prevalencia, que al inicio del embarazo se haga una prueba de RPR o de RL a las 28 semanas y al momento del palo. Esa es buena práctica. Si los niños de las señoras seropositivas nacen, el pediatra, nosotros también, debemos al niño examinarlo y solicitarle pruebas inespecíficas. Más o menos mensualmente, para saber si los títulos aumentan. Porque si aumentan, definitivamente, este niñito está cruzando con una luz. Si se pierden o decrecen fundamentalmente, entonces podemos pensar que han sido transmitidos de la madre. El tratamiento para un recién nacido es de 50.000 unidades internacionales kilopeso por una sola vez. Y si los niños presentan las lesiones que hemos visto, coriza, nasal, rágades, pápulas, máculas, ampollas, hépatos, pleno, megalia, etcétera, deben ser inmediatamente enterrados para su respectiva atención. Bien. Los recién nacidos que tengan el líquido cefalorraquidio con lúes o con prueba positiva para lúes, deben necesariamente recibir tratamiento y un tratamiento que además sea bastante más prolongado y con mayores controles. Vamos a hablar de la sífilis primaria en las personas en edad reproductiva. Este, hemos dicho, es el signo clásico, el chancro de inoculación. Podemos hablar clínicamente que es un chancro generalmente único, pero pueden haber varios, que generalmente no duele, que está un poco indurado, que está bien delimitado, etcétera, etcétera. Eso lo saben ustedes. Lo que sí debemos señalar es que la sífilis esta, la temprana, la de menos de dos años, con las lesiones que hemos señalado, deben ser tratadas con penicilina bensatínica, 2.400.000 unidades, vía muscular, dosis única. Ahora, un esquema alternativo puede ser la penicilina procaínica, 1.200.000 unidades por vía muscular, diariamente durante 10 días. Inclusive deberíamos asegurarnos hasta los 14 días. Ahora bien, si la paciente no está embarazada, tenemos todavía una alternativa más, la doxyciclina. La doxy se debe administrar, ya lo saben ustedes, 100 miligramos cada 12 horas por 14 días cuando menos. Y la razón la hemos señalado y la reiteramos. La multiplicación de los treponemas es muy lento en el tiempo y esto es lo que hay que cubrir para lograr el tratamiento de los pacientes. Ahora, en pacientes alérgicas a la penicilina, la eritromicina puede ser una alternativa, 500 miligramos cada 6 horas durante 14 días, a pesar de lo considerado anteriormente. Estas son algunas de las expresiones de la sífilis secundaria, con dilomas, planos, en cualquier parte del cuerpo, comenzando por la zona de inoculación. Ahí tiene roceola. También son expresiones maculares frecuentes. Generalmente, reitero, dentro de los años, pero fundamentalmente en los primeros seis meses. Bien, para la sífilis tardía, que sería la fase terciaria de la enfermedad. Es decir, para aquella sífilis que tiene más de dos años. Entonces, lo único que varía es el tiempo y la dosis. Usamos la misma penicilina, la penicilina benzatínica, una dosis de 2.400.000 vía muscular cada semana por tres semanas. Y, si no tenemos a disposición la penicilina benzatínica, podemos usar la penicilina procaína. Lo mismo, 1.200.000 unidades intramuscular cada día por al menos 20 días. Para no gestantes alérgicas, usamos también la doxicilina, 100 miligramos cada 12 horas por 30 días, o tetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas por 30 días. Para pacientes no gestantes. que para pacientes alérgicas y además gestantes, pues no quedará otra que usar la eritro, 500 miligramos cada 6 horas por 30 días. Ahí tienen goma sifilítica. Ahora bien, si definitivamente encontramos la neuro-sifilis en personas adultas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, realmente es un problema y lo que hay que usar ya es penicilina sólica, benzil, penicilina acuosa. De 12 a 24 millones por día más o menos por al menos 14 días. Como ustedes saben, la duración es muy corta de esta penicilina, por eso se sugiere administrar cada 4 horas para que en 6 dosis se puedan administrar 12 o 24 millones de penicilina. Prefiero personalmente 24 millones de penicilina. Este tratamiento no puede ser ambulatorio, obviamente. Y como tratamiento ambulatorio, pero asegurándonos de que pueda cumplir, entonces le damos penicilina procaínica 1.200.000 unidades cada día, más provenecil 500 miligramos por vía oral cada 6. el propósito es mantener la penicilina procaínica que en ningún caso supera normalmente más de 8 o 12 horas en el plasma con el provenecil lograr una eliminación muchísimo más lenta y una mejor acción sobre el treponema. ¿Cuánto tiempo? 14 días. Entonces, como ustedes verán, no usamos la penicilina bien satínica porque en neurocifilis este tipo de penicilina no alcanza los niveles necesarios en el líquido céfalo reactivo. Por eso, la penicilina sódica es la única que podemos utilizar con la alternativa que ya hemos señalado. En pacientes no gestantes que no pueden usar penicilina, ahí está doxiciclina 200 miligramos duplicamos la dosis cada 12 horas por 30 días o tetraciclina 500 miligramos cada 6 horas por 30 días. Las cefalosporinas son alternativas que pudiera también utilizarse. No olviden, estamos tratando de estandarizar los tratamientos y por eso solo dejamos como una alternativa más. Ahora bien, hay algunos otros aspectos que tenemos que considerar. Es sumamente necesario para que tengamos tranquilidad en nuestro tratamiento que personas que han superado los dos años o tres años de la enfermedad se hagan un líquido cefalorraquíde para que el laboratorio descarte totalmente a neurocíferos. Porque a lo mejor nuestro tratamiento va a quedar muy corto porque seguramente si usamos penicilina benzatínica no vamos a tener el éxito que deseamos y además la duración por más prolongada que sea no va a ser efectiva. Hay siempre otras alternativas pero creo que el manejo con el neurólogo es sumamente importante igual que dijimos para el manejo con el cardiólogo cuando este órgano está afectado. Aquí tienen ustedes otras fotografías de lesiones de niñitos que nacieron con la enfermedad. Prácticamente se expresa en toda la superficie corporal pero ya lo dijimos también en hígado en vaso en el cerebro en el corazón e inclusive en los huesos y cartilagos. Ahora bien hablemos muy brevemente de la sífilis congénita que habitualmente se hace. Hemos dicho la sífilis congénita puede ser precoz o puede ser tardía. Hemos dicho que dos años son los que separan para la clasificación. Para un niñito recién nacido o que tiene algunos meses de edad y que tienen un líquido céfalo-requidio anormal entonces estamos hablando de la penicilina exódica es decir penicilina acosa de 100.000 a 150.000 unidades kilo peso día y se administran habitualmente cada 12 horas los primeros 7 días de vida y luego cada 8 horas hasta completar 10 días o se puede utilizar la penicilina procaínica 50.000 unidades intramuscular como dosis diaria por 10 días siempre hay que pensar que si los niñitos tienen lesiones al nacer pues también pueden tener una neurocifra y el tratamiento debe ser como si el niño estuviera precisamente con neurocifra es mejor pecar por exceso que por defecto o en su defecto remitir al tercer nivel para que se hagan cargo del manejo adecuado del tercer niño y si el recién nacido tiene más de dos años y encontramos que cursa con una sífilis tardía entonces pues hemos de darle la penicilina cuosa la sódica entre 200 y 300.000 unidades kilo peso día por vía endovenosa preferentemente cada seis horas por los primeros 10 a 14 días sólo en pacientitos que tienen alergia a la penicilina pueden haberlos entonces usamos elitromicina de 7.5 a 12.5 gramos por vía oral cada seis horas por 30 días estos esquemas son prácticamente universales no tienen gran variación de estado a estado de pueblo a pueblo ni cosa parecida ahora bien vayamos a el otro síndrome que genera ulcer el chancro blando chancroide el agente el hemofilus creí aquí tienen las fotos donde de mejor manera pueden apreciar el tipo de lesiones también es frecuente que ocurra la lesión en el lugar de la inoculación pero a diferencia del chancro duro este no lo es no tiene un borde firme que rodee a la lesión y pueden ser dos tres o más lesiones pero además en su superficie suelen tener un material de aspecto puruleno el chancroide entonces en este caso mejor es no utilizar tetraciclinas o penicilinas estas lesiones hay que simple y llanamente mantenerlas limpias a veces produce ganglios frustrantes si quieren descomprimir pueden aspirar no eh drenar mediante sección porque vamos a eh dificultar y retardar la cicatrización entonces que sugerimos para el chancroide para el producido por el hemofilus de ucray ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas 3 días y si no va bien con la cipro entonces vamos con la eritro 500 miligramos cada 6 horas por dioral por 7 días y finalmente la citromicina también es excelente hay que recordarlo eh un gramo por bioral dosis 1 bueno sería el colmo no tener ninguna de estas alternativas para buscar la ceftriazón que no es precisamente la droga de primera elección pero podemos utilizar entre 250 y un gramo de una sola vez como tratamiento definitivo hemos dicho al principio del curso básicamente es ideal en las enfermedades que es posible tratarlas adecuadamente usar la vía oral no es la mejor alternativa la vía para enterar excepto como lo hemos detallado en la neurosífilis por ejemplo o en la lúes congénita o en cualquier caso en los que haya afectación obviamente del cerebro y estemos con un líquido céfalo requerido positivo pero en los otros casos en lo posible se debe buscar el tratamiento oral y lo más corto que sea posible vamos a hablar de un otra enfermedad que produce pulso estamos hablando del granuloma inguinal también conocido como donovanosis bien este proceso patológico se expresa básicamente porque lo que ocurre es que la infección inmediatamente se traslada a los ganglios de la región inguinal estos muy rápidamente se inflaman se infectan y por supuesto se obsedan y drena aquí tienen un par de imágenes del famoso granuloma inguinal la donovanosis que está causada por una bacteria negativa debe necesariamente tratarse con acitromicina un gramo por vía oral el primer día y 500 miligramos por vía oral durante los siguientes 7 días y la doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por este mismo tiempo entre el tratamiento alternativo tenemos la eritro la tetra trimetropin solomento exasol en las dosis que corresponden cada cierto tiempo y por 14 días siempre es muy importante que constatemos que la sinosintomatología ha salido que la lesión ha sanado porque de lo contrario nosotros podríamos tener la posibilidad de hacer un segundo tratamiento más riguroso para conseguir la curación total del enfermo lo bueno es que la citromicina es un gran producto y la doxiciclina también el control es muy importante porque si al cabo de 7 días todavía la lesión está presente pues extendemos hasta los 14 días para mejor todavía comprender piensen ustedes que para el granuloma inguinal cualquier fármaco que se use debe durar 14 días y que no cambie el hecho de que se debe hacer el seguimiento semanal de las lesiones y sólo cuando éstas sanan acabó el tratamiento finalmente el último del grupo es el herpes genital en esta fotografía ustedes pueden observar perfectamente una serie de lesiones unas ampollas generalmente que más tarde se van a producir se van a convertir en unas lesiones abiertas con un aspecto de llagas que naturalmente van a dar la clínica que corresponde el agente teológico es el virus del herpes dos pero hoy en día por las prácticas que todos conocemos en el orden sexual prácticamente es indistinto que se encuentre el herpes de tipo 1 que antes era exclusivamente de presencia de la cintura para arriba y el 2 de la cintura para abajo prácticamente mezclado entonces el tratamiento no difiere de tal manera que es una exquisitez este momento pretender decir el 80% de los virus que afectan la región genital es el virus del herpes simple 2 no aquello ya no ocurre algunas consideraciones es cada día más prevalente este proceso definitivamente a lo mejor es el más frecuente hoy en día en el orden y la segunda importancia es que este virus facilita de alguna manera la transmisión también del VIH bueno ahora el herpes genital no tiene cura en todos los casos se dice que se puede lograr una curación interesante en porcentaje cuando en la primera vez se hace un tratamiento adecuado y oportuno pero si no se ha hecho aquello el virus que tiene preferencia para la fibra nerviosa se va inmediatamente a ubicar a nivel ganglionar y va a permanecer prácticamente toda la vida y por eso en ciertas circunstancias va a recrudecer el cuadro entonces es posible que un evento de infección por herpes se exprese clínicamente una o más veces por año y cuando esta recurrencia supera los seis años o perdón las seis veces en un año entonces es posible que tengamos que usar otro tipo de tratamiento para que esto no ocurra por razones obvias ahora bien hubo siempre una gran discusión las señoras que cursan un herpes genital y están embarazadas deben o no tener por esta vía sus partes solo en caso de que el herpes esté activo y está afectando importantemente la zona genital y que afecte además el canal del parto la cesárea es la alternativa pero si es una fase latente en la que solo queda el antecedente por el momento de la infección herpética y no hay clínica el parto puede ser una realidad perfectamente y tiene lesiones que están ubicadas reitero en distintos lugares del aparato reproductivo algún par de cosas más generalmente el manejo y la evolución del cuadro es más largo y más dificultoso cuando cursa la persona además con VIH por el tema exclusivamente referido a la deficiencia inmunitaria en segunda instancia vale la pena que recordemos que la ciclovir sigue siendo lo mejor la droga de primera elección y cuando nosotros usamos este fármaco u otro en personas con VIH casi siempre tenemos que aumentar la dosis y tratar más largamente el cual finalmente si tenemos recurrencia hemos dicho de más de seis veces al año se puede recurrir a lo que se llama el tratamiento supresivo que consiste básicamente en disminuir las recurrencias utilizando un fármaco por tiempo muy prolongado aunque en dosis menores que las que habitualmente usamos para el tratamiento fíjense ustedes hay quienes han usado por seis años dosis mínimas de ciclovir para los otros antivirales un año dos años es lo que habitualmente se ha utilizado pero claro la idea también es controlar aquel cuadro que está predisponiendo a este déficit inmunitario en las personas que lo sufren ahí tienen una lesión es igual que en cualquier parte del cuerpo generalmente en el labio se suele atribuir la lesión a una picadura de araña alguna cosa así pero la lesión es exactamente igual en cualquier parte del cuerpo y lo importante es que cuando estas lesiones que ya son dolorosas se rompen entonces se hacen mucho más dolorosas y se pueden inclusive infectar secundariamente ahora veamos el tratamiento que se recomienda para el primer episodio ese que probablemente pueda curar aciclovir 200 miligramos por vía oral cinco veces al día por siete días segunda opción aciclovir 400 miligramos por vía oral tres veces al día siete días reitero primer episodio no hay aquello balaciclovir mil miligramos por vía oral dos veces al día siete días o famciclovir 250 miligramos tres veces al día por una semana ahora como la mayor parte de las personas más bien tienen eventos recurrentes el tratamiento es casi casi igual nada más que por cinco días aquí voy a simple y llanamente imaginar dos o tres esquemas con aciclovir y famciclovir y ustedes pueden perfectamente leer el resto aciclovir 400 miligramos por vía oral tres veces al día cinco días balaciclovir 500 miligramos dos veces al día cinco días famciclovir 125 miligramos vía oral dos veces al día por cinco días como ven ustedes se baja dosis y duración no se cura la enfermedad lo que hacen los antivirales es fundamentalmente disminuir la sintomatología pero más que eso disminuir la duración de la historia natural de la enfermedad que como todo proceso viral algún momento termina controlándose de acuerdo reitero a el nivel inmunitario de las personas pueden haber desde lesiones pequeñas hasta lesiones extensas como en este caso por ejemplo ahora bien esto ya lo hemos visto el tratamiento supresivo no vamos a sino señalar las dosis de los hemos dicho el tratamiento supresivo se realiza cuando una paciente o un paciente tiene seis o más recurrencias al año y hemos dicho que tienen que ver básicamente con su nivel inmunológico ¿qué hacemos para suprimir estos eventos en el año? aciclovir 400 miligramos por viral dos veces al día un año balaciclovir 500 miligramos una vez al día un año famciclovir 250 miligramos dos veces al día un año les señalé la ciclovir tiene la experiencia de haberse usado inclusive hasta seis años y la recurrencia se reduce hasta en un 75% pero reitero hay que buscar y corregir la causa de esta baja de defensas que él o la paciente pueden presentar bien después de este tiempo de tratamiento supresivo se deja al paciente un tiempo generalmente un año para evaluar si el evento recrudece para volver a instaurar o buscar otras alternativas solo en enfermedades muy graves muy diseminadas entonces usamos el aciclovir de 50 a 10 miligramos kilopeso cada ocho horas por cinco a siete días por vía endovenosa ¿hasta cuándo? hasta que las lesiones prácticamente dejen de ser preocupantes hasta que entran en fase de cicatrización generalmente si además hay VIH de por medio entonces lo único que hacemos es prolongar el tratamiento el mismo cinco a diez miligramos kilo peso día hasta que el cuadro se controle y se supere obviamente pueden ser muchos más de diez días para niñitos que pudieran cursar con el arepes o haya fuerte sospecha de que lo sufran diez miligramos kilo peso endovenoso tres veces al día por diez a veintiún días porque hemos de considerar que es una primera vez y la idea es que no recrudezca el cuadro ojalá nunca sino hasta que alguna vez se contagie este es un cuadro que me gusta personalmente es un resumen muy básico del síndrome de úlcera genital donde está el herpes genital la sífilis el chancroide el linfogranuloma inguinal y el granuloma perdón linfogranuloma venereo y el granuloma inguinal ustedes tienen el agente etiológico y la expresión clínica finalmente el tratamiento para el herpes los antivirales el aciclovir en los esquemas que hemos señalado tanto para la infección primera como para la recurrencia para el lúgues la penicilina la penicilina densatínica en dosis de dos millones cuatrocientas mil unidades es la dosis estándar que pueden variarse como hemos dicho en penicilina sódica cuando hay neurocifilis por ejemplo el chancroide generalmente la acitromicina porque la acitromicina con unos pocos días cuatro habitualmente está totalmente resuelta pero hay otras alternativas para el linfogranuloma venereo la doxiciliclina la doxicilina es muy interesante habida cuenta que el clostridium trachomatis es muy sensible todavía a la doxia nada más que el tratamiento puede variar ya lo sabemos entre siete y catorce días el granuloma inguinal la doxicilina más o menos en el mismo esquema y el resumen ahí están las alternativas para la sífilis penicilina hemos dicho y si no está embarazada doxitetra eritro tal vez en la embarazada en el chancroide ciproeritro acitromicina en el granuloma acitrodoxi para el linfogranuloma doxi eritro y para el herpes el aciclovir y los otros antivirales este me parece interesante este flujurrama que lo hemos confeccionado porque me ha parecido que pudiera servir y ahí está la pregunta solo presenta vesículas sí entonces inicia el tratamiento para el herpes tipo 2 y lúes sí correspondieron se hace el control cicatrizos sí ah que bueno eduque asesores de suministre algún protector común condón etc si no son solo vesículas y presenta úlceras o llagas inicia el tratamiento para sífilis chancroide y herpes mejoró la úlcera sí entonces continúa el tratamiento casi siempre hemos dicho para la sífilis una ampolla de 2,400 y los controles respectivos especialmente por laboratorio para el chancroide hemos dicho que no hay ningún problema 7 días y si se recrudece y sigue 14 días y se acabó y para el herpes lo propio entonces básicamente son 7 días para el primer evento y 5 días generalmente para cada vez que se recrudece y si no mejora la úlcera deriva al segundo o tercer nivel de tensión bien queridos amigos esto fue todo cuanto quería señalarles y espero que les haya sido de utilidad hasta la próxima bueno ¡Gracias!